Yo te presento a César Becá, César Becá, Chechito Hermano, un gustazo Ahí están los géneros musicales, hoy se juntan Ay, 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 virales del TikTok, ah La unión hace la fuerza Claro que sí, todo por la música Oye, te cuento pues, César Chechito estaba también en la presentación de Fiesta Caribeña en el Parque Fátima Oye, Chechito, yo pasaba a las 11 de la noche por el Parque Fátima por la Avenida Guaylas, hermano, porque yo vivo por ahí ¡Qué bestia el tráfico! Me paro en un, en una tienda que es morada con amarillo Donde se compra de todo Ajá, Rambo se llama, Rambo Rambo, 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 en Rambo Me detengo en Rambo y las chicas decían ¡Ay, mana! Me sacaba mi TikTok con el Chechito ¡Ay, sí! ¡Oh, mana, lo subo, P, mana! ¡Súbelo, morajida! Le decían así, así se decía, hermano Ah, sí, todo barrio, todo barrio Uy, no, sí, decía yo, acá, la rompió mi causa, Chechito Oye, Chechito, un tráfico, me has hecho un tráfico, hermano Que me he acordado de ti, hora y media Estuvo terrible para entrar y salir Estaba hasta la parte de atrás, todo estaba rodeado Hermano, es verdad que así como dice Rolly, la chapa que te ha puesto, Rolly ¿Cuál? ¿Cuál no estás? ¿El reumatismo? Reumatismo ¿Sabes, César, que a Chechito le dicen reumatismo? ¿Por qué? ¡Sí! ¡Porque solamente le atacan las viejitas! ¡Ja, ja, ja! Colaje no, pero, hermano ¡Para la rodilla! ¡Chcia! Claro, para la espalda Claro Son theft no es bueno, eh Colaje no es hermano, diecinueve ha cumplido la semana 19 que... ¿diecinueve hermano? Estamos viejos, ¿eshachitos? ¡¡ excelito!!! ¡Cholita, a mí no me de la mano! Ja, 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 ja Yo, правильно, ¿eh, ya+, na', ja, 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 ja parce... Yo 27 Ah, tampoco está Ah, no, entonces yo soy la única vieja No, Rolly es viejo Sí, no, tú ya lo dijiste Ya lo dijiste No, como vete soy Rolly tiene 20 Rolly tiene 20 Yo no me avergüenzo de mi edad 15 años no tiene cualquiera, ¿no? Claro Claro que sí 15 años no se cumplen dos veces en la vida Obviamente Para nada ¿Puede Rolly y sí? ¡Ay, no! Chichito, por favor La deliqueza tiene que estar muy pendiente de tus baños Ya sabes Tiene que cambiar el pañal todos los días, mamá Sí, sí ¡Al bebé! Tú, César Beca ¿Yo qué? ¿Cómo va la limpieza en tu baño? También tienes así unos gustos extraños ¿En mi baño? De comer en el baño, a ver No, no, no Yo el baño solamente para bañarme y... Hola, Andrés Hola Álvaro Álvaro Bullón, ¿cómo estás? Buenas tardes Soy Beto ¿Por qué serán así? Beto Tortiz, ¿cómo estás? Buenas tardes Te presento al gran Chechito Y al gran César Beca ¿Qué tal, hermano? Hola Chechito Primera pregunta para Chechito ¿Cuál es el valor de la verdura? ¿Chechito? Ya pasaste por el polígrafo Por el causolígrafo Primera pregunta Ya sabes que la segunda Si llegan las 50 Te puedes llevar 50 mil Empanadas que tenemos ahí en la mesa Pregunta número uno Y un vaso de gaseosa Claro que sí Chechito Es cierto que De pequeño jugabas con muñecas Espera, espera No, presionaron el botón, Andrés ¿Quién fue? ¿Quién fue? César Beca No, pues César César Beca lo presionó Secreto Acuérdate del botón Para que lo aprietes ahorita Que me queme a mí, por favor Por favor Por favor se paga No habla, Chechito Mano Está pudo Chechito dijo Uy, si digo que sí Estamos para apoyar ¿Qué pasaría? Ahora sí Segunda pregunta Pregunta para César Hola, César No estoy Si me respondo la pregunta Ya sabes que puedes ganarte El disco de la semana Sí Escucha Si respondes bien la pregunta ¿Qué se puede ganar Beto Tortilla? La más sonada de la semana La más sonada de la semana Pregúntame lo que quieras Pregúntame lo que quieras Qué bendito Voy a responder No aprietes el botón César Es cierto Que te gusta Todavía no he terminado la pregunta Que te gusta hacer colaboraciones musicales Es verdura Es verdura Ya no le digas más Ay, no vaya Ay, qué buena Ese es lo que está bueno, Rolly Lo acabamos de estrenar Hace poco Vamos con la gente Chechito, muchas gracias Muchas gracias Por haber llegado aquí el cumpleaños Disculpen las bromas pesadas, hermano No, Chechito está agarrándole, está agarrándole el hilo Recién el fin Poco a poco Take it easy, man El once, el once se sueltan Mira, no sé Yo tengo ahí Voy a traer mi invitación Hasta entonces Ve comentando, Chechito Quienes van a estar una vez más Gente, ya saben que el día 11 de mayo están todos invitados a, bueno, el lanzamiento de mi propia orquesta, mi orquesta, Chechito y Orquesta Ya saben, junto a los invitados va a estar JP Chamaco, Key Candela, mi hermano Vilorojo ¡Epa! Va a estar César Vega ¡César Vega! No sé qué ¿César Vega? No César Vega Así que gente Ya saben, no, también está invitado Sí, sí, estás invitado también Dale, hermano Que le pase la invitación Ahí vamos a estar Ahí, ahí, que me pase la invitación ¡Limitación para César Vega! ¡Epa! No, ven, no, ya ves Nos vemos Nos vemos Vamos, Rolito, tú tienes invitación Dime, vamos los tres Ahí no la pegamos No sé, yo no tengo, yo no tengo Chicha, Rolito, la salsa No, es que la segunda de ella Ahí, ahí, ahí se lo trae Ahí, ahí le vamos a dar Ahí nos encontramos Ahorita le doy Ahí ya te encuentro ¡Ay! Chechito, ¿qué pasa? Ahorita le doy la invitación ¿Cómo se llama la discoteca, Chechito? Es Raimi Vip Perfecto En el centro de Lima, gente A partir de las ocho de la noche arrancan Chechito y Orquesta Luego, grandes invitados y sorpresas también Bastante sorpresas ¡Ay, ay! Se vienen, se vienen cositas Se vienen cositas ¡Ay, ay, ay! Entégate las redes sociales del gran Chechito Las nuevas redes sociales Pues, Chechito Ya saben, gente ¡Ajá! Las Chechis Redes Chechito y Orquesta Y también como Chechito Romero Oficial Ya saben, gente En Facebook, Instagram y TikTok Chechito, cátame un poquito, por favor ¡Súbele, Rolito! ¡Pienso en ti! Si estoy llorando muy triste ¡Epa! Si estoy sola jornizando ¡Bienso en ti! ¡Bienso en ti! Y la gente del fondo La gente vive en Salvador ¿Dónde estamos? Y César Beca bailando Me imagino en la delantera así Pero con tu paso Con tu paso La gente que mañana no trabaja ¿Dónde está? Con las manos arriba Es Chechito y Orquesta ¡Caracho! Te veo bien bailarín, César Beca Y ahora todos con el paso Chechito ¡Bai, ba, 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 ba! ¡Ay, Rolito! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¿Y no tienes esa de Chechito? ¡La que quiero hacer... ¡Tarararararararun! ¡No! Todas han hecho Camelos Ya va a salir Lo voy a... Ya va a salir Dice Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Díselo, chechito Pienso en ti Si estoy llorando muy triste Si estoy sola agonizando ¿Cómo dice? Pienso en ti Y las manos arriba, eso Palas arriba, eso Es chechito Se lo sabe, se lo sabe Claro, yo era de papilón, fe Es que eso no sabe, chechito Y yo le serruchaba al animador Por ti, por ti me sacaron, por ti Con la mano para arriba, todo el mundo ¿Dónde está la gente más sabrosa? Llora Tú quieres verme sufrir Sufre Pero no te daré ¿Cómo dice? No te la daré, chechito O sea, el gusto, el gusto Ay, ay, aquí El gusto Cuidado, cuidado Oye, oye, oye Oye, Rolly ¿Qué está pasando aquí? No sé qué está pasando No lo sé O sea, chechito No, no te puedo hacer una broma ya Hola, ¿qué tal? Te habla la princesita Maqueline ¿Cómo estás? ¿Quiere que me vaya? Así eres pues Ya nos vamos Gracias por todo César Vecca Gente, el domingo El domingo nos vemos en Piura El domingo nos vemos en Piura A las ocho y media de la noche En la Plaza de Armas Ahí voy a estar viajando Espero verlos para grabar TikToks, videos y bailar todo lo que quieras, mi gente Oye, en eso gastas tu plata Tanto gastas Contrata a mucha gente, ¿no? ¿Inversión? Para conocer a todos mis seguidores Ah, está bien, está bien, está bien Cada quien gasta su plata como quiere Le contrata buses Andrea, lleva a la gente Manda ahí a la plaza Vamos, vamos, calla gente Para mi cumple no puedes hacer lo mismo Llevar gente o llevarte al bus Ojalá me invites a tu cumple Esperaré Y al after Con toda la gente Gracias muchachos Muchísimas gracias César Vecca Ahora sí Esto fue Cuatro añitos de habla causa Así es Poquitos, pero calidad Así es Estamos los que estamos Somos los que somos Exacto Contra todo pronóstico Que tengan un buen fin de semana muchachos Chechito Si no nos saca todo nuestro Jafi Verde y Roli Por favor, por mi cumpleaños feliz A te digo Vamos A ver A Pamela, a Pamela A capela Ay, me asustaste Yo iba a decir algo feo ¿Qué? A capela A capela Vamos, tres, dos, uno Para para papá Cumpleaños feliz Feliz, feliz Te deseamos a ti Cumpleaños felices Te deseamos a ti Fuerte la palma Roli, aplausos Gracias Aplausos 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 Muchísimas gracias chicos Esto fue una edición especial de Habla Causa por sus cuatro años Y ya se viene de los quince años de la Caribeña Así es, gracias muchachos ¿Cómo se ha ido? Ya lo hablamos en internet Somos lo que somos Ahora sí, chicos Ya, ¿qué dices? César Se abre Ahora tenemos un vino Se abre, ¿no? El Chechito vino Nos lo ha traído Vamos a hacer vino Claro ¿Cómo nos despedimos? Vamos a real Díselo a la gente A ver, ¿cómo es? Nos despedimos diciendo Espera, lo voy a traer a un Chechito De una vez, de una vez Avanza, avanza, avanza Nos vamos a ir ahora sí Ahora sí, chicos Nos despedimos diciendo ¡Chao, Causa!